Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, evaporarse en uberlas de sí mismas al calor. Y ese encendido color que en tu semblante no había, no es verdad, hermosa mía. Que están respirando amor. Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces, amores. Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía. Adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Callad por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir. Tan nunca sentido afán. Callad por compasión. Que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Le habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto, que a vos mía trae en secreto como irresistible. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. Y qué he de hacer, ay de mí, si no caer en vuestros brazos. Si el corazón en pedazos me vais robando de aquí. No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti, como va sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. O arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro.